Me he interesado por creo que dos grandes líneas. La primera se relaciona con las imágenes o la vida de las imágenes de Emiliano Zapata, un proyecto en el que he trabajado más o menos por los últimos 15 años y yo diría que en ese proyecto hay dos aspectos que han sido los más importantes. Uno es pensar cómo la imagen de Zapata es parte de una reproductibilidad de las imágenes que ha permitido que nos encontremos a Zapata prácticamente en cualquier lugar, desde una taquería hasta un mural de Diego Rivera. Ese mismo enfoque en cómo una imagen se transforma es el que me ha llevado también a pensar cómo las imágenes se dispersan o viajan en el tiempo y en el espacio, con lo cual esta investigación ha ido trazando un territorio de imágenes de los mexicanos, no solo en México, sino fuera del país. Ese es un concepto que en la investigación he nombrado como diáspora visual y me ha permitido poner en diálogo la tradición del arte mexicano producido desde México y otras tradiciones como la de la cultura méxico americana o chicana, que son a veces desarrollos culturales que no se ponen tanto en diálogo y que nos hablan de un tipo de historia del arte en perspectiva transnacional que me parece importante cubrir. Y dentro del proyecto de Zapata pues se han producido una variedad de salidas. Algunas tienen que ver con publicaciones. Entre 2019 y 2020 editamos dos libros colectivos donde invitamos autores a hablar de la imagen de Zapata. También en noviembre del 2019 inauguramos la exposición Emiliano Zapata después de Zapata en el Museo del Palacio de Bellas Artes, que como ustedes saben pues fue una exposición, algunos dicen el último blockbuster antes de la pandemia de que nos encerraran y que fue una exposición pues que generó mucho interés en parte también por la polémica de inclusión de una representación de Zapata que se conoció públicamente como el Zapata Gay. Además del proyecto de Zapata, he trabajado también un poco por azar, he terminado desarrollando muchos estudios sobre museos. Entonces me ha interesado pensar cómo los museos son espacios desde donde el historiador del arte genera investigaciones mucho más prácticas que llegan a públicos más amplios a través de curadurías o bien de programas públicos. En ese sentido, por un lado coordiné todo el esfuerzo de M68.mx, que es una gran base de datos sobre movimientos sociales en México. Y también he escrito dos libros sobre temas de museos y tecnologías. El primero que se llamó Museo Digital, Futuros y Posibilidades, que lo editamos cuando yo trabajaba antes en MOAC como director de programas públicos. Y luego, y más recientemente, algo que va a salir pronto es un librito sobre el impacto de los museos, o más bien, el impacto de la tecnología en los museos durante la pandemia. Es un libro que vamos a publicar con el Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente, o digamos desde hace algún tiempito, vengo muy interesado en trabajar el arte moderno en México, pero desde lo que generan las imágenes en términos de una relación a veces de mucho amor, casi como una devoción, y a veces también de rechazo. Eso se relaciona con procesos muy cercanos a los de la religiosidad popular. Y entonces estoy investigando momentos del arte moderno en México en el siglo XX que se relacionan con procesos de iconoclasia, por ejemplo, destrucción de imágenes, Un caso muy sonado es el del gobierno de Tomás Garrido Canabal en Tabasco, a finales de los años 20 y 30, donde se destruyeron muchas imágenes religiosas para, en su lugar, proponer un tipo de culto, casi credo, socialista. Entonces ese es un momento que he estado estudiando, también he estado viendo cómo esto toma lugar dentro de la propia iglesia moderna, cuando el clero más progresista y liberal, encabezado por Sergio Méndez Arceo en Cuernavaca, generan una renovación de la Catedral de Cuernavaca donde se destruye el tipo de altares más figurativos y se reponen un nuevo programa teológico o litúrgico que es el de la abstracción. Y también he estado rescatando un proyecto sobre arte latinoamericano, un proyecto de un libro colectivo con Andrea Junta, en el que estamos traduciendo al inglés los textos más importantes de arte del siglo XIX, publicados desde América Latina, con una perspectiva de cuál fue el papel de los héroes, de las mujeres, de las poblaciones indígenas y de los negros en las representaciones del siglo XIX. Es un libro que esperamos poder tener listo pronto y sobre eso también estoy enseñando una clase en el postgrado de mi historia del arte ahora. ¡Gracias!